Hola de nuevos exportadores y futuros exportadores. Hoy tenemos entrevista, y hoy tenemos una entrevista muy interesante, como siempre, porque vamos a explicar cómo hacen ahora los exportadores para seguir vendiendo y mientras tengan esta situación de no poder viajar. Imaginad que muchos países están cerrados, aeropuertos, es imposible acceder, pero el mundo tiene que seguir fluyendo. Unos tienen que seguir comprando y consumiendo, y otros tienen que seguir exportando. Y el motivo de esta entrevista es que vi en el perfil que tenía Miguel Renedo, que ahora vais a ver quién es, en LinkedIn, una foto muy interesante, foto que voy a compartir con vosotros ahora. Fijaros en esta foto. Miguel publicó en su LinkedIn, en su muro de LinkedIn, la nueva manera de exportar, la nueva manera de ser exportador. Y si os fijáis, aquí tenéis su mesa, tenéis una pantalla gigante, un ordenador portátil. Y ya os adelanto, como estáis viendo, Miguel está en el mundo del vino, porque Miguel es export manager de una bodega española, una bodega de rueda, que se llama Diez siglos de verdejo. Verdejo es la uva con la que se hace el vino de rueda. Y yo ya no hablo más, yo a partir de ahora ya paso la palabra a Miguel, y Miguel nos va a explicar precisamente cómo hace para exportar ahora que no se puede viajar. Buenos días, Miguel. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Pues ya sabes, ya lo he comentado, me quedé impresionado con tu foto, y por eso me dije, voy a llamar a Miguel y le voy a entrevistar precisamente para que nos explique cómo hace, sin moverse de esa mesa que hemos visto, para encontrar clientes internacionales y seguir exportando. Pues, Miguel, lo primero que te quiero preguntar, que expliques es ¿qué pasó a partir de marzo-abril? O sea, vosotros viajabais, ibais a misiones, agendas, ferias, y de repente, ¿qué pasó? Pues nada, bueno, todos sabemos lo que pasó, y bueno, la verdad que ante una crisis parece una frase muy típica, pero no nos podemos quedar parados. Podemos decir, qué pena, no puedo viajar, no vendo, no hacemos nada. Entonces, bueno, pues esto en concreto, esa foto que has puesto, fue un día que teníamos un rostro por Asia, por diferentes ciudades de Asia, y lo que pasó fue, bueno, que se iba a celebrar, y al final, se celebra, no se celebra, no se celebró, como tantas, muchas otras ferias, viajes comerciales, etc. Y lo que hicieron es, bueno, cuando pasó un poco toda la primera ola que conocemos, lo que se hizo fue, pues, hacer como unas catas en las que yo estoy en la bodega, con mis vinos, con mi puesto de trabajo, y, en este caso, las comerciales o los compradores chinos están allí, en una serie de puestos, y lo que hacen es ir catando los vinos, y a la vez que, bueno, que yo les voy explicando, les voy contando cada vino, incluso comparto la pantalla, les hago una presentación de la bodega, con vídeos, con imágenes, etc. Entonces, bueno, es una cata en la que ellos me ven, yo les veo, compartimos impresiones de los vinos, preguntas, lo que sea, pero de manera virtual, que es lo que nos toca en esta época, y lo que, bueno, nos tenemos que adaptar a cualquier cosa, yo creo. Y, Miguel, la pregunta, que es obvia, ¿esto funciona? Es decir, ¿esto viene a sustituir lo que hacíais antes? Bueno, yo creo mucho en las relaciones personales y comerciales, creo que es una cosa muy importante. Pero, bueno, la verdad que, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Creo que, bueno, que es una forma muy rápida de viajar, en la que te presentas en Asia en cinco minutos. Y, bueno, pues, no es lo mismo exactamente, pero creo que sustituye bastante bien a lo que veníamos haciendo anteriormente. Y, bueno, yo creo que esto ha venido un poco para quedarse en el medio plazo, yo creo que va a ser así. Y creo que debemos estar preparados y presentar, no solo el producto, que ya lo tenemos, sino ahora ser capaces de tener unas buenas herramientas, de, bueno, una buena conexión, buenas pantallas, ser capaces de crear un contenido muy bueno audiovisual para que ellos sean capaces de ver lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos, tener buenas imágenes, eso es súper importante. Y una pregunta obvia, claro. Teníamos que mandar el vino a China o a Hong Kong. ¿El vino ya estaba o en este periodo lo habéis tenido que mandar y sería así o así si habéis tenido algún problema? El vino ya estaba. Al final eso no cambia, porque tú cuando haces una feria o un viaje, el vino tienes que mandarlo. O bien lo llevas tú o bien tienes que mandarlo. Entonces eso lo habíamos mandado en marzo y lo que hicimos fue aprovecharlo ahora para poder hacer este evento. A través de una acción de origen Ribera y Rueda se ha hecho este evento con el vino allí y el vino aquí. Tiene que tener doble vino, el vino allí y el vino aquí. No catamos del mismo vino. Pero bueno, siempre intento que sea el mismo lote, misma añada, el vino tiene que ser el mismo para sentir que el comprador está catando lo mismo que tú. Bien, desde el punto de vista logístico, lo tenías resuelto porque antes del corona tenía el vino. Pero vamos a hablar de cara al futuro. Imagínate que repites este modelo con otro roadshow, otro evento, con potenciales clientes. ¿En estos momentos es fácil o difícil mandar las botellas a lejanos? Sí, Carlos, si hablamos del mercado europeo no tenemos ningún problema. Si hablamos de mercados como el de Estados Unidos o China, ahí es donde más problemas pueden surgir. Pero bueno, estos eventos siempre se hacen con un cierto control en el que los organizadores de los eventos controlan las aduanas, controlan un poco si tienen licencia de importación, como Estados Unidos, que está sobre el Pola Weaver famoso, ahora mismo es obligatorio. Y bueno, en ese sentido ya sí que no tienes ningún problema. Bueno, en ese sentido ahora mismo, de envío de muestras. Lo único el coste. Pero bueno, el coste es mucho menor porque no tienes que desplazarte, ni gastas hoteles, ni gastas desplazamiento. Entonces el coste es mucho, mucho menor. En este caso, habíais organizado un roadshow, ¿verdad? A varias ciudades de China. Ahora, te pongo un siguiente supuesto. Te metes en LinkedIn, ves que LinkedIn es muy útil y localizas a ese potencial jefe de compras del país que te interesas. Entonces, ¿el procedimiento sería el mismo? ¿Le contactarías? ¿Le generarías interés? ¿Le mandaría las botellas? ¿Le harías una carta conjunta? Sí, yo creo que, bueno, como tú has dicho, LinkedIn es una herramienta súper potente para ponerte en contacto con compradores de todo el mundo. Y bueno, sí que es verdad que en Asia LinkedIn se usa muy poco. O sea, ahí se usa una red que se llama WeChat, que es tener WhatsApp, redes sociales, pago de todo en una misma red que es súper, súper potente. Ellos se presentan con su QR, tú le escaneas y ya estás en contacto con ellos instantáneo, en cualquier momento. Pero sí que para Europa funciona muy bien LinkedIn ahora mismo, en el que tú buscas, indagas un poco sobre el importador o la empresa que quieres trabajar y ya buscas el comprador para qué área tal y puedes contactar con él. Y bueno, pues claro, por ejemplo, si quieres hacer una misión comercial con un país, en este caso por ejemplo, a Alemania, tú te preparas una serie de, como digamos, viajes virtuales en el que tú te envías muestras y dices, mira, ¿qué te parece? Te voy a robar cinco minutos, quedamos tal día, tal hora y hacemos en ese momento la carta conjunta, me haces unas preguntas, te envío el enlace de Zoom o la plataforma que uses y es súper, súper cómodo y en el que ellos dicen, bueno, no tengo que quedar con él en este momento aquí, no tengo que, me conecto un momento en el ordenador o en el móvil y hablo con el momento y voy a ver si me interesa. Ahora, en ese sentido, sí que hemos ganado un poco de efectividad. Bueno, y de cara a las personas que son nuevas en el mundo del comercio exterior, algo que ocurría antes, seguimos haciendo seguimiento, ¿verdad? Es decir, que a Etikistiempo le vamos contactando para preguntar ¿qué te pareció mi vino? y efectivamente... Sí, por supuesto, tanto la preparación de cualquier feria como misión comercial es súper, súper importante, si no hay preparación es mejor hacerlo y luego el seguimiento, pues en las ferias todo es muy bonito, has vendido mucho y luego viene el trabajo duro que es el seguimiento, tienen muchísimas ofertas, muchísimos contactos que tienen que contestarte, que para ellos a veces es un poco un poco farragoso, pero bueno, sí que el seguimiento es súper, súper importante. Hay seguimientos que bueno, yo animo a la gente a que nunca decaiga porque hay clientes que salen a los dos y los tres años y hay unos que no salen y bueno, eso es el trabajo lo bonito de este mundo. Miguel, ya tienes seis, siete meses de experiencia de exportador digital, a todas aquellas personas que están comenzando ¿tendrías para ellos algunos consejos para darles? Pues bueno, sí, es muy importante a la vez que lo que me he comentado antes, tener unas muy buenas herramientas y yo creo que para exportar también ahora mismo es muy importante manejar las herramientas digitales, ahora mismo yo creo que hay muchos hay muchos programas de edición de vídeo, bueno, de fotografía que te permiten tener unos buenos resultados y bueno, creo que eso es un buen complemento a la hora de poder exportar para dar herramientas digitales y contenido digital y luego pues también creo que hay que hay que ser proactivo, no hay que quedar separado y hay que seguir adelante y que esto seguro pasará en algún momento pasará y volveremos a viajar, volveremos a a tener esa esa relación con el cliente de Fosferia que es donde también se hace un poco el la relación comercial donde se tragua y bueno, creo que creo que bueno que esto tiene que pasar y animo a todos a seguir adelante. Miguel Remedo, Export Manager de Diez Cilos de Verdejo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Gracias. 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 Gracias.